Saludos cordiales, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues hoy quiero compartirles la segunda parte de mi testimonio. Por ejemplo, cuando yo entro a la música, prácticamente tenía como unos 16 años aproximadamente, cuando yo empiezo a aprender piano, pues en mi iglesia, donde yo me congregaba, a esa edad, porque yo recibo al Señor de los 15 años, y pues casi inmediatamente yo me bautizo. Y después pues emprendo el viaje de aprender la música, porque siempre me gustó desde pequeño. Soñaba con ser un cantante, soñaba con ser un músico. Pues una de las inspiraciones que me gustaba mucho, prácticamente los que me influenciaron prácticamente en la música, ellos fueron como Marcos Witt, como Adrián Romero, y como otros cantantes por ahí, pues que... Pero más que todo ellos dos, bueno, que me influenciaron mucho en aprender música de adoración, música así tranquila de adoración, y también de júbilo, pero eso fue más después, muchos años después. El júbilo me empezó a gustar, me empecé a evolucionar en el júbilo, prácticamente cuando yo tenía ya aproximadamente como unos 20 a 23 años por ahí. Entonces yo dentro prácticamente como de 15 a 16 años en la música, empiezo a aprender teclado, y les conté en el video anterior de que yo me quedaba hasta noches enteras, haciendo hasta vigilia, ¿verdad? Me quedaba haciendo vigilia, practicando todas las... algunas veces, la mayoría de noches que yo iba al culto, porque me gustaba, era bien cultero, me gustaba asistir a los cultos casi todos los días. Entonces, y recuerdo cuando prácticamente yo le dije al pastor de esa congregación que si me daba permiso de estarme quedando para estar practicando, porque yo en mi casa no tenía piano. Entonces fueron momentos de mucho sacrificio y de mucho aprendizaje, y pues igual me ayudó mucho esos días, esos momentos. De ahí poco a poco, pues me voy introduciendo a la música, empiezo a adquirir más conocimiento, me empecé a juntar con algunos otros muchachos ahí músicos, y empecé también a adquirir conocimiento. Luego me internó a una escuela de música, prácticamente como unos seis meses, estaban dando clases aquí por Sonsonate, El Salvador, y pues estaban impartiendo clases en ese lugar, en un coliseo, como en una cancha, pero no en una cancha específicamente, pero por un lugar así. Y pues era un lugar de entretenimiento, donde llegaban muchos artistas seculares, y llegaban también, estaban poniendo esa escuela de música. Y me metí prácticamente más en guitarra, empecé a aprender más acordes, más posiciones en la guitarra, y también piano, me empecé a meter en el canto también, en aprender a cantar. Recuerdo que yo cantaba con pista, empecé a cantar con pista, pistas de Drán Romero, de Margot Witt, de Margot Vidal, y otros, y porque me gustaba mucho el canto, y quería desarrollar mi voz. Entonces, empecé a cantar con pista. Y de ahí, pues, cuando yo empecé a aprender, empecé a aprenderme canciones en el piano, pues después, empecé a acompañarme yo solo, y a cantarme, que eso es bien complicado, cuesta mucho, es de doble concentramiento, que uno tiene, y prácticamente, pues, yo todavía no tenía desarrollado una parte de la música, que era el aprender bien los acordes, y los ritmos, todavía me faltaba, entonces yo me equivocaba, pues, algunas veces, la música por un lado, y la voz por otro lado, algunos hermanos, pues, se burlaban, algunos me felicitaban, y así, pues, poco a poco, fue bastante, un proceso bastante bonito, y empecé a aprender, y empecé a cantar en público, un consejo, si tú estás aprendiendo, y estás metiéndote en la música ahorita, te sugiero, y un consejo, métete a acompañar, en los cultos, si el que ya por ahí, ya alguien puede, y no quiere estar tocándolo, en los lunes, porque ahora sí, aprovecha ese momento, y métete tú a practicar ahí, empieza a tocar, y eso te va a ayudar, como, como un, este, como un, como una escuela, que te vas a ir entrenando, ya, para lo que tú tienes, tu objetivo, así que, dale con todo, es mi consejo, pues, y después, de un par de esos años, prácticamente, fueron unos cinco años, aproximadamente, que yo estuve en esa, en esa congregación, bueno, fueron más, pero, prácticamente, que estuve aprendiendo, más que todo, mi proceso musical, porque después de cinco años, pues, yo ya, ya les acompañaba bien, en las congregaciones, a los hermanos, los cantos congregacionales, coritos, empecé a aprenderme, mucha música, consejo, apréndanse, la música, que la música puedan, logren aprender, la música que puedan, que eso les va a ayudar mucho, para su desarrollo musical, y su creatividad musical, así que, fueron cinco años, de mucho proceso, después de eso, fueron los primeros, de ahí siguen los demás años, de más procesos, y como uno va evolucionando, musicalmente, tercera parte, en el próximo video, saludos, y feliz día, y feliz día,